Me pregunto Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces Y en el repito siempre que mientras alguien Yo ponga muerte sobre esta tierra Y se fabriquen armas para la guerra Yo pisaré estos campos sobreviviendo Todos frente al peligro sobreviviendo Tristes y errantes hombres sobreviviendo 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 Y eso que yo reía como un jiguero Tengo cierta memoria que me lastima Y no puedo olvidarme lo de Hiroshima Cuánta tragedia Sobre esta tierra Hoy que quiero reírme apenas y puedo Ya no tengo la risa como un jiguero Ni la paz de los ríos del mes de enero Ando por este mundo sobreviviendo 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 Ya no quiero ser solo un sobreviviente Quiero elegir el día Para mi muerte Tengo la carne joven roja La sangre La dentadura buena Y mi esperma urgente Quiero la vida De mi simiente No quiero ser solo un sobreviviente No quiero ver un día manifestando Por la paz en el mundo a los animales Como me reiría ese loco día Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo Como dice Sobreviviendo Todo va Sobreviviendo 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 Todos no les oímos más Sobreviviendo 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 ¡Gracias por ver el video!